El domingo se celebra la jornada Día en Familia 2013. Un año más, la organización El Paraíso organiza distintas actividades a beneficio de Aprona. El bar Los Arcos y Benavista Bowling Club desarrollarán actividades para toda la familia. Magia, pintacaras, parque infantil, animación, juegos, música, perritos calientes y hamburguesas, gincana benéfica y mucho más. A las 12 del mediodía dará comienzo esta jornada con entrada gratuita. También este domingo se celebra la festividad de los Santos Patronos de la Policía Local. Los actos tendrán lugar desde las 12 de la mañana con la Santa Misa en la Iglesia del Carmen y después a la una y media el acto institucional en las dependencias de la Policía Local. El alcalde invita a todos los ciudadanos a que participen en esta jornada. Y de cara a la próxima semana, entre las actividades culturales, el jueves 3 de octubre, a partir de las 8 de la tarde tendrá lugar la presentación literaria de la novela El viaje del héroe, escrita por Francisco Ramos Torrejón. Y el viernes, la Casa de la Juventud, en la Plaza de las Flores, acoge la exposición Los carteles de Miró, una muestra organizada por el Área de Cultura de la Diputación de Málaga, compuesta por 32 carteles realizados por el propio artista catalán.